Rafael Atencio, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día. Se ha contratado por Bocos para jugar en Mundial de Clubes, para que no esté tanto tiempo inactivo. Claro. Y bueno, como no ganó, ahora se asoció al equipo del eSports, en a game, de un agüero. ¿Qué te va a hacer? Algo tiene que hacer ese pobre hombre, si no se lo peor una aburrida más o menos. Y yo en el grupo del fútbol de los miércoles, Rafa le tiraría un mensaje a Lio, ¿qué querés que te diga? Mira, yo le quise tirar un mensaje, pero después dije, nada, nada, no tienen que venir, a ver si hace tanto problema, mejor no. Pero bueno. Pero tiene su avión, Rafa, no tiene drama. Tiene su avión. Sí, es el tema que por ahí no consigue en qué venirse y eso me generaría mi inconveniente. Lo que sí le voy a sugerir lo posible es que trate de no usar Uber todavía aquí en La Rioja, porque hay en este momento una, digamos, disputa tremenda de taxistas y chemiceros que están en pugna para pedirle al Consejo Deliberante que no autorice la llegada de los Uber a La Rioja. De hecho, ya está operando la empresa, la aplicación, y están taxistas y chemiceros en este momento en el Consejo Deliberante. Le voy a llevar un segundito a Juan Carlos Saldonati. Le pido un segundito, Juan Carlos, estamos en vivo. Le pido un segundito, nada más. Estamos en vivo a través de General Mirlar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Saludo a usted, a su audiencia y a los que están en la radio. Bueno, Juan Carlos, preocupación por la llegada de Uber, inquietud, ¿cuáles son los planteos que vienen a hacer justamente ustedes al Consejo Deliberante, además de la tarifa que sabemos que piden reclamar? Sí. Nada, bueno, principalmente queremos hablar con los concejales para ver las medidas que se van a tomar o no con respecto al tema Uber. Creemos que para nosotros la aplicación es ilegal porque no tiene ningún tipo de control, sobre todo con lo que corresponde al municipio, que es el que regula el servicio en la Rioja Capital. ¿Cuántos chemiceros están en este momento trabajando y cuántos deben estar trabajando en virtud de los vehículos, no? Las licencias son 1.250, creo, en total, 751 remises y 480 piques de taxi, bajo los padrones que tenemos con el sistema de parque estándar, hay alrededor de 1.000 trabajando. tenemos unos 250 autos fuera de servicio que vienen ya desde la pandemia, no poder levantar un auto por los costos, bueno, hay licencias disponibles como para inscribirse legalmente, no en una aplicación como Uber que puede ir a pedir una licencia que está regular. Bueno, son todos los planteamientos que queremos hacer a los concejales, a ver qué acciones pueden llegar a tomar o no, como digo, porque de acuerdo a las respuestas que tengamos es lo que vamos a ver, qué tenemos que hacer nosotros también. Los consultos de nuevo, porque desde la aplicación van a entender como que taxistas y chemiceros también pueden brindar este servicio. Pueden, pueden, Rafael. Y como la aplicación como tal no requiere regulación porque está de uso global, digamos. Pero por eso te digo, ahora, un taxi o un remis ir a pagar otra cuota, entre comillas, y no tiene sentido si vos ya estás dentro de una empresa. O sea, es para tomar un viaje mal, la empresa nuestra tiene una aplicación que también funciona de la misma manera que esto, o sea, el permisionero que trabaja en mi empresa ya tiene una aplicación disponible y también se está usando. Así que, pero bajo la regulación del municipio, con la tarifa que se regula el municipio, con los controles que se regula el municipio. No estaba una anécdota de una pasajera. Una pasajera hizo una publicación, yo la compartí, donde supuestamente hizo un viaje al aeropuerto en un Uber y le cobró 3.850 y la tarifa regulada por el municipio, por el reloj, un viaje al aeropuerto sale del centro aproximadamente 2.700, 2.800 pesos. ¿1.000 pesos de más? Claro, esa es la publicación y la queja. ¿A quién me quejo? Ponen la publicación. Bueno, quejate a Uber. Pero ¿quién te va a tener de Uber? No lo sé a eso. ¿Ustedes quieren pedir al Consejo de Liberantes que lo regule o que le digan que no? Bueno, en principio que no, que declaren, hagan algún tipo de declaración, porque Uber como empresa no va a venir a decirle al municipio, regulame vos. A Uber no le importa. Es un negocio para Uber. Yo en una entrevista hace un ratito le dije, todo lo que genera el sector de taxis remises en lo que es impuesto queda en la Ciudad de la Gioca. El porcentaje, y me dijeron, sí, bueno, pero le genera trabajo. No, le va a generar trabajo ocasional. Que es, perdón la palabra, cargarle el servicio a los changos que hace 20, 30 años son remiseros de taxis. Con todo lo que eso significa, con todas las que la peleen, con todo lo que tienen que generar, desde las calles destrozadas, a cambio de las cubiertas. O sea, me parece muy injusto que cualquiera puede ser Uber sin tener ningún tipo de control. Carlos, y en cuanto a la tarifa, también sabemos que tiene una nueva actualización. Bueno, tenemos que ver si el Consejo tiene tiempo de tratarla, se solicitó. A ver, la tarifa, son tres, este año iban a ser tres tarifadas por ordenanza. Falta una. Eso está regulado bajo una ordenanza, bajo una ley. Que la cumplan o no, eso ya depende de los concejales. No de nosotros. Teóricamente, como está bajo esa ordenanza, este mes o el mes que viene tendría que haber una actualización de tarifa, la tercera del año. Bueno, nos decía el concejal Narváez que va a pasar seguramente para la nueva conformación del Consejo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque los tiempos para la nueva, digamos, la nueva conformación del Consejo, ellos tienen que armar su estructura, digamos, de alguna forma. Tienen que crear las distintas comisiones. Hay que ver si llegamos a este año. Bueno, nos preocupa ese tema por la cuestión inflacionaria, que ya venimos bastante atrasados. Pero bueno, también hay que ver el bolsillo de la gente. Les repito, la preocupación mayor nuestra hoy es el tema Uber. Juan Carlos, gracias. No, por favor. Agradecemos, intercumpimos una charla que tenía ahí con sus colegas, Juan Carlos de Leonardo, dando cuenta del propietario de una de las empresas de GEMICE, daba cuenta de la mayor preocupación, ese sería el título, la mayor preocupación es el tema del Uber, más allá de la tarifa, si se va a incrementar o no. Bueno, decíamos nosotros la nueva conformación del Consejo del Uber ante, chicos, y ese es justamente el motivo también, de alguna manera, de la preocupación que se traslada a los próximos ediles que van a asumir a partir del, entiendo que del 24 de noviembre, si no me equivoco, o así se está abriendo la aplicación de decirle a Nacho Soy Producción, una masa a leña anda, pero bueno, no importa. Vamos a ir a dar cuenta, porque nos preguntaba temprano a la producción, ¿sabés quiénes son? Y los concejales que van a asumir, sí, sabemos quiénes son. Los concejales que van a asumir a partir de los próximos días, van a ser los siguientes, ahora que tengo el listado por acá, de la Libertad Avanza, va a ingresar Gigi Ceballos, Aníbal Oliveira, Karina Martínez y Diego Molina Gómez. Y el frente de todos va a asumir Gonzalo Beseja, Marcela Martínez, Guillermo Benzo, Julieta Calderón, Alberto Centeno, Viviana Luna, Tigre, Jimena Marenco y Pablo Echera. ¿A qué hacemos un punto? Porque la información que nosotros tenemos es que Julieta Calderón finalmente no va a asumir su marca y en su semplazo va a ingresar quien seguía en la nómina, que es la concejal actual, Yolanda Corzo, sigue, va a asumir en Unión Cívica Radical, en alianza con Cambiemos, Nazareno Gipa y Luciana de León siguen en el cuerpo. Por el PRO va a asumir Carlos, son Coroni, va a asumir por el PRO, esos son los NNs que se suman a partir de los primeros días de diciembre, pero ya en realidad la tarea parlamentaria de los concejales actuales termina el 24 de noviembre, así que ahí para la producción que nos acaba pidiendo ya le vamos a enviar la nómina. Esos son los nuevos concejales con la salvedad, con la salvedad de la no asunción en teoría y hasta aquí de Julieta Calderón y la que emplazará, en este caso, Yolanda Corzo. Esa es la información que surge, la sesión está iniciándose en este momento y obviamente ya los remiserios y taxistas se han, digamos, sumado de alguna manera a lo que es la apertura de la sesión y esperando que se trate alguno de los temas que ellos plantearon, sobre todo la cuestión del tema Uber. Así que se presagia una interesante discusión en el Consejo de Libra. Bien, Rafa, hablaremos en un rato entonces a ver cómo avanza, cómo escalan estas cuestiones que se acaban de plantear. Hablamos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, la cuestión de Uber que empezó a funcionar en La Rioja desde el día de...